de comunicación nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que adelante, Mr. Edward, con los titulares. Vamos, por favor, a sacar un poquito el monitor. Ya apenas veo yo Telenor. Recuerden que Sergio tiene cierta dificultad. Dificultad. Y o deficiencia. Igual que Yera. Dice Telenor.com. Ingresan en el hospital de San Francisco de Macorís a dos personas con síntomas de coronavirus. San Francisco de Macorís, dos personas son presuntos síntomas de coronavirus. Fueron ingresada en la noche del lunes, o sea, en la noche de ayer, al hospital regional universitario San Vicente de Paulo. Estas personas son procedentes desde la provincia Samaná y serían ingresados a la unidad de aislamiento. ¿Está yendo eso? Que preparó el centro hospitalario para ingresar a cualquier persona afectada por virus. Eso fue anunciado por el secretario. Ese análisis que hizo Sergio Romero de que, por ejemplo, los virus no es recomendable. No se trasladan. Es una ley epidemiológica. Claro. Ahora te pregunto una pregunta. Porque estamos trasladando. ¿Por qué se construyó un hospital en 14 días en Juan? ¿En Juan? ¿En Juan? ¿En la ciudad? ¿Por qué? Yo le pregunto. ¿Por qué se construyó? Para evitar que el virus se trasladara a otras ciudades. Realmente, esa era la razón, señor. No es que no había hospitales ahí. No es que en Juan no había hospitales. Es que todos los infectados no podrían ser trasladados a ningún sitio. Además, esa pregunta, Capicúa, que Sergio acaba de hacer. ¿Por qué desde Samaná a San Francisco y no desde Samaná a Ramón de la Haga, que está más cerca y es un centro de aislamiento que ha sido creado, preparado con las condiciones y anunciado por el ministro para eso? El del hospital lo anunció el ministro en sus diarias presentaciones en televisión. ¿Por qué Boca Chica no aceptó que habilitaran un espacio de aislamiento en una zona plástica? ¿Por qué no lo aceptaron y no se hizo? Esa es una pregunta de examen. Si Gera tiene la respuesta. Lo más seguro que sí, porque tú sabes que le... Clínica Privada de San Francisco de Macri explica lo ocurrido con la paciente de Villa Arriba sospechosa de coronavirus. Ya se han dado detalles con respecto a esa situación. El día de ayer, pues, este centro hizo una rueda de prensa aclarando que cumplió con el protocolo y eso de todo lo que había que hacer en ese momento al llegar a esa paciente sospechosa de portar el coronavirus. Seguimos. Queda captado en cámara momento en que el hombre golpea al ex-diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Alfonso Crisóstomo, mejor conocido como El Querido, mientras se encontraba en un centro comercial. ¿Tú sabes quién es el querido asesor? Claro. El de la... El cómico de Maro Beto. Que fue... Que era... Que popularizó... Que popularizó la... La segunda base. La segunda base, sí, ese mismo. Seguimos. Es verdad que hay muchos países. Junta y delegados trazan cronogramas sobre uso de escáneres para transmitir resultados. Ahí tiene. Presidente Medina envía al Congreso Anteproyecto de Ley Orgánica de Regiones Únicas de Planificación. Excelente. Muy bueno. El Instintiario dice, pandemia. Coronavirus mata 4,012 personas en 101 países. Análisis de seis casos sospechosos de coronavirus, entre ellos turistas fallecidos. Esa portada la trae el periódico del Caribe en el día de hoy y traen su portada ahí la... Precisamente a las...